Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. En este bloque, Julio Gray nos cuenta sus primeras experiencias con el mundo del teatro. ¿Por qué el teatro? ¿Cómo te encontraste con eso? Mirá, la primera experiencia teatral, aparte de hacer de San Martín en Irágrano y no sé qué más en la primaria, fue en la hora de literatura, en tercer año, cuarto de secundaria, ¿no? Yo venía haciendo murga, pero nada, era percusión, otra movida, ¿no? Y nos dan los textos, y cuando voy a entrar a decir el texto, digo la primera parte, quiero seguir, y se me hizo una laguna, estaba muy nervioso, y la docente de francés, que también participó de esa movidita, improvisar, mi vida, improvisar. Y yo más nervioso me puse, ¿no? ¿Improvisar qué? Si no tengo las herramientas. Entonces fue como una muy mala experiencia, y yo creo que hay mucha gente que no se ha acercado al teatro porque ha tenido estas malas experiencias, que no hay una herramienta, no te dan una herramienta para poder hacer teatro. Y yo creo firmemente que Zapatero es su zapato. Y después, cuando empiezo a profesor de historia, yo ya había entrado, estaba en una murga, en esa murga había gente de teatro, gente de músicos, había escritores y todo, y bueno, empieza como una cosa mía de empezar a escribirme. Siempre me ha gustado escribir. Lo cual no estoy haciendo ahora, pero es algo que me gustaba mucho. Y escribir, y empezar a hacer percusión con gente haciendo música afro, y entro en un grupo de teatro, taller, con Marcelo de Montebeca, y porque vi una obra, es una posta de Carguín, de irse. Y dije, yo quiero hacer eso. Y hago la primera obra del teatro que hago, encima fue Los Fantamas del Castillo, con el que hice más de 250 funciones aproximadamente, mientras estaba ensayando la primera obra que hago en sala, que era El Canto del Cine de Yejo. Obviamente a mí me tocó hacerle el maquinista que ayuda al personaje principal, que es el actor, que... Igual te metías en problemas en la entrada. Sí, 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 el director tenía como una confianza que yo no veía. Y estuve un año y medio más con el teatro ahí, y en un momento digo, me quiero ir. Tengo que ir a otro lado, a hacer teatro. Y tenía un amigo en Rosario que me bancaba para ir allá, y con mi maestro de teatro que se me pone en contacto con gente de teatro de Rosario, o viajo a Rosario, viajé con 80 pesos de bolsillo y una mochila de ropa, trabajar todo el día, después ir a hacer teatro. A mí me reafirmaba la elección. He visto a mucha gente abandonar, teniendo las comodidades de no tener que trabajar. Tener compañeros que también estaban en la misma, también nos reafirmaba, una convicción. Decir, mirá todo lo que tenemos que hacer para hacer teatro. Y encima, mirá todo lo que tenemos que hacer de trabajo, que no nos gustan, para hacer teatro, para rompernos después el alma doblemente para ganarnos la vida. Igualmente, llegué hasta el tercer año, y en un momento me di cuenta de que no... estaba estudiando teatro, pero no estaba haciendo teatro. Y hice una lección de decir, bueno, también quiero tomar talleres con un montón de gente, y lo que hacía era golpear la puerta al teatro, y decirle, mirá, yo quiero trabajar con vos. Yo quiero que vos me dirijas, quiero tomar un taller con vos. Lo único que tengo para ofrecerte es mi fuerza de trabajo. O sea, yo tengo ganas de lograr con vos. Si vos querés, vengo y te barro en el teatro, te lo limpio, te reparto los volantes de las funciones, te hago la prensa. Después trabajé mucho tiempo haciendo prensa en Rosario para la Intendencia, o sea, para la cultura de Rosario y también para los grupos. Y fue que, bueno, por lo menos me acerco más a lo que me gusta a mí, pero con eso también pagué todos los talleres con toda la gente que quise que me dirija. Me dio el gusto de... Inclusive con gente que he laburado mucho y le dicen, mirá, yo te llamo por tu partecha de trabajo. Porque vos querés, querés hacer esto. De ahí me vemos si sos bueno o malo. Eso es otra cosa más subjetiva, pero tenés ganas. Y eso a mí también me fue otro puntapié. Venimos a Santa Rosa. Y conozco gente que hacía murga, circo, distintos artistas acá. Una historia de amistad. Y que, nada, ya después me llaman para hacer algunos laburos de cultura. Actúa en la gala el 25 de mayo. Entonces yo viajaba a hacer funciones y volvía acá para dar talleres, para hacer funciones, para hacer otras movidas. Y después nos agarra... 2009 nos agarra la gripe... la gripe aviar. Y nada, se nos caen todas las esquiras que teníamos en Salta, Cucuy, Tucumán. Teníamos tres meses vendidos de funciones. Se cae todo y digo, bueno, ¿qué hago? Damos sin laburo y me voy a La Pampa. Y fue acá a empezar a transitar el teatro que, más que nada, lo que más he hecho es lo que calle. Dando capacitaciones para docentes, capacitaciones en distintas instituciones y... y dando muchos talleres de clavo. Yo desde el 2005, 2006 hasta ahora no he hecho otra cosa que no tenga que ver con lo que yo sé hacer. Con la que me formo y con la que me sigo formando y haciendo. O sea, no me puedo ver trabajando en algo que no sea lo mismo. No sé, ahora soy padre hace un tiempito y mi hijo está creciendo y yo estoy creciendo haciendo lo que yo quiero hacer. Yo sentirme que me pude ir a mi ciudad y haberme puesto a trabajar en un montón de cosas que no me gustaron nunca y para poder ser lo que soy ahora.